Bienvenidos a este tu programa con las lecturas de las cartas, su servidor Alejandro Mayor. Estoy aquí para leerte tus cartas españolas para finales de agosto. Así que vamos a ver qué sale en esa lectura. Pisis. Pisis, yo veo que estás descubriendo muchas cosas, que estás detrás de modernizarte, de actualizarte, de aprender, de evolucionar en nuevos proyectos, en nuevas cosas. Y se abren todos los caminos de la suerte para ti. El número nueve de copa habla sobre esas conversaciones que vas a estar teniendo con una persona muy allegada a ti, llegando a un acuerdo, tratando de organizar algo. Vas a pedirle a una persona que te haga un favor y ese favor se va a cumplir grandemente a tu favor. Va a ser la respuesta muy positiva. Si se mira unas situaciones que te molestan, de actitudes de una persona, la cual consideras que no debería ser, o porque esa persona no es agradecida, o no está aceptando tu esfuerzo para conllevarte con ella. También veo combinaciones de números donde dice que hay una oportunidad muy buena a tu favor, que esa oportunidad no se ha dado porque hay unas energías que no permiten que se den. Y tú tienes que desbloquear esas energías. Te recomiendo que consigas albahaca, miel de abeja, 100% miel de abeja. Y que triture la albahaca en agua con esa miel, te das un baño con esa agua al final de tu baño regular. Trata de no echarle mucha miel porque si no va a quedar pegajoso tu cuerpo, le echas un poquito solamente. Y vas a ver que bien te vas a sentir con la suerte. Porque cuando vemos oro, como el 3 de oro, por ejemplo, y vemos combinaciones de que hay espada hacia los lados, es porque quieren, como hay una energía que no está permitiendo que se estructure tu suerte, que evolucione tu suerte. Pero la suerte está ahí, te sale con el 3 de oro al revés. Y abajo vemos un 4 de oro que le sigue al 3 al lado de un 12 de copa. La carta de las propuestas. No te sorprenda que lleguen a haber propuestas para ti o que tú vayas a hacerle propuestas a una persona. Se mira que tú quieres evolucionar, se mira que tú quieres algo positivo con lo que serían las relaciones interpersonales. A nivel social se abre una puerta, llega a haber evoluciones. Y vemos por aquí también donde dice que se te va a presentar un viaje para compartir con una persona, la cual tiene mucho tiempo que no la miras. Se mira signos de pases entre personas que han estado lejos, dice que tú vas a ayudar a que estén cerca. También algunos de ustedes que son padres tendrán alguna situación incómoda con uno de sus hijos o con un hijo o una hija. Ya que vemos el 11 de basto al revés con 6 de espada. Pero que aparente vas a tener un resultado bueno en dominar y controlar y ayudar a ese ser familiar. Mira como te sale la victoria con el 1 de basto y el 7 de oro. Te vas a fortalecer en cuanto a la salud, te vas a fortalecer mentalmente, psicológicamente. Dice la carta que tienes que dar oportunidades en creer en las personas. Que últimamente tú has estado a la defensiva por las cosas que te han hecho. Pero que pueden haber equivocaciones, te puedes confundir y puedes pensar que hay una persona que es mala y que realmente no lo sea. Y que es muy importante que tú mantengas ese pensamiento positivo para que se dé esto que vemos aquí, que son cartas de suerte. Llega un dinero, llega un cheque, llega una noticia sumamente positiva para ti. También se mira en cuanto al amor, se mira el número 9 de espada. Muy buena suerte te sale en el amor al ver el 5 de basto y el número 10 de oro. Pero vemos aquí el número 9 de espada y el 9 de espada determina lo que sería cuando hay una energía como que nos deja que la felicidad sea próspera. Como si hay un momento donde no entran, tú y esa persona especial no entran en el mismo pensamiento. O aquellos que son solteros no logran firmar una relación. Siempre pasa algo, siempre sucede algo. Yo recomiendo en este caso que consigan unas flores con el color púrpura o moradas. Traten de conseguirla, lo hierven y esa agua la dejan refrescar. La dejan afuera para que agarre un poco de claridad si hay sol, mucho mejor. Si no, simplemente que agarre claridad afuera unos 30 minutos en adelante, el tiempo que tú quieras. Y usa esa misma agua para bañarte. Si la agua se enfría y la quieres caliente, le echa un poquito de agua caliente para que se estirie el agua. También veo que hay una persona que está escondiendo una información que no quiere decirte esa información porque tiene miedo o no sabe cómo comentarte la información. Como que tiene miedo que pase algo negativo, que tú te enojes o que no sea la mejor alternativa de confiar o de decirte. Dice la carta que tú quieres mejorar tu hogar, que tú quieres mejorar el estatus, la estabilidad de tu casa. Y te sale el 48 de basto que identifica un cuidado como un ángel cuidándote de algo negativo. Durante la noche, me parece que no estás durmiendo bien, algo te interrumpe durante la noche. Me da esa impresión. De repente te levanta, trata de dormir, te vuelve y te levanta. Algo está pasando. Veo que tienes más paz que antes en otras expectativas porque sale el número de 8 al revés. Combinaciones de 5 de copa arriba, 9 de espada abajo. Tienes mucha claridad mental, pero lo que sí puedo visualizar es que quedó algún rencor. Hay algún sentimiento de rencor hacia alguien. Y a pesar de que tú eres una persona que trata de dejar pasar las cosas y no pensar en esto, pues tienes que dejar salir ese sentimiento porque no te está ayudando para nada. Es un sentimiento que no te está dejando progresar aún más, aunque tú no tengas la culpa. Es un sentimiento que está envenenando, como quien dice, gran parte de tu alma, de tu espíritu. Y dice que no puedes estar tranquilo o no puedes estar tranquila hasta que esa energía se vaya o ese sentimiento se vaya. Tienes que darte una oportunidad de dejar ir esa energía. Así que es muy importante que tú te des, aunque sean unas tareas espirituales para que las energías mejoren, se mira que quieres llegar a ti muchas cosas buenas y que algo lo detienes. Y hay que vencer los obstáculos, los muros que hay, que nos están dejando que las cosas sean mejor para ti. Si se ve una venta o una compra de una propiedad, la cual de alguna forma u otra te llegas a beneficiar de gran forma. También se dice aquí en las cartas de que no estás descansando, como estuve mencionando una parte. También puedo ver otra por aquí donde dice que no estás descansando totalmente. El agua florida es muy buena, no sé si ustedes la conocen. Lo pueden conseguir en internet, hasta en Amazon. Tratan de conseguirla y echen un poquito en la entrada de la casa. Se echan un poquito en la ropa cuando lleguen del trabajo, cuando se van al trabajo. Prende una vela amarilla o color naranja para que te siga dando evolución, te siga dando suerte. También veo a una persona que quiere aprender de ti y va a hacer muchas cosas para aprender de ti. Es probable que esa persona te va a copiar, como dicen. Va a estar copiando alguna experiencia tuya, alguna acción tuya. La va a estar copiando y es probable que te moleste la situación. Pero dice la carta que al final a ti te gusta que otros aprendan, pero no te gusta que te afecten tus ideas laborales, de negocios o de trabajo. Entonces lo que se recomienda es que tiene que ser muy fuerte psicológicamente porque si se mira como alguien queriendo robar una idea, queriendo robar un trabajo incluso, verifica muy bien de que todo tu esfuerzo sea tuyo solamente, que nadie lo esté quitando o copiando. También por salirme de tu número también te recomiendo que estés revisando tu estado económico, tu cuentas bancarias constantemente para que estés seguro de que todo está en orden. A aquellas personas que tienen problemas en el área central de su cuerpo a nivel de salud, veo que harán unos estudios. Otras personas, porque van a quedar embarazadas, se ve marcado el área central de su cuerpo, va a haber embarazo. Si no eres tú, si no es tu pareja, es una persona conocida y habrán grandes noticias en estas expectativas. Vas a tener grandes desenvolvimientos y un gran triunfo en tu vida y también en los negocios. Veo algo que se aproxima que te dará gran satisfacción. En cuanto al amor, ten paciencia, te recomiendo que pongas flores rojas en tu habitación para que haya vida en el amor. Espero que te haya gustado esta lectura. Si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Para mí sería un verdadero honor que forme parte de este canal. Muchísimas gracias a aquellas personas que ya están suscritas, que me siguen acompañando y me siguen apoyando en estas lecturas. No olvides dejar un comentario y dar un me gusta si te ha gustado la lectura. Recuerda compartirlo con tus seres queridos, tus amistades, tus familiares, en tus redes sociales para que llegue la comunicación espiritual. Y recuerda mi página web alejandromayor.com Estoy a sus órdenes y nos vemos en la próxima lectura. Que Dios te bendiga. Gracias.